Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Oye, llegó el momento de apuesta a Quiz Vida gracias a DirecTV. Con DirecTV cualquier parte de tu casa se convierte en el mejor spot de entretenimiento, las mejores películas, series, deportes en vivo, MLB, Extra Innings o nuestro PSN y una gran variedad de canales locales. Suscríbete al Entertainment Combo de DirecTV que por 52 pesitos con IWO incluido tiene conexión a dos televisores en tu casa, servicio HDDVR para pausar programación en vivo o grabar acceso a DirecTV Play para ver tu TV donde quiera. Esto, todo esto por 52 dólares con IWO incluido sin sorpresas en tu factura. DirecTV enfocados en tu entretenimiento. Aprovecha y llama ahora al 787-620-52220 y suscríbete a DirecTV. DirecTV enfocados en tu entretenimiento. Muy bien, bueno, yo tengo apuesta a Quiz y aquí tengo unos chicos graduandos. Dice ahí, lo logré, soy estudiante del cuadro de honor de la Escuela Villa... María, vaya al micrófono. ¿Usted de qué pueblo son? De Gurabo. De Gurabo. Muy bien, ¿y cuándo es la graduación o ya fue? ¿Ya fue? ¿Cuándo fue hoy? El martes 17. El martes, mire, y póngame el micrófono a usted. ¿Y usted se porta bien? ¿Cómo tú te llamas? Javen. Javen, ¿y qué grado es que tú estás? Segundo. Segundo, ¿y sacaste todas ajá? Sí. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Y se porta bien, ¿verdad? Que también es sumamente importante. Una cosa va con la otra. Hay que tener buenas notas, pero hay que portarse siempre bien, ¿verdad? Para ser una excelente persona en la vida. Van una cosa con la otra. Portarse bien, ser buena persona y tener buenas notas. ¿Está bien? Bueno, y andan con Keisla, coja el micrófono. ¿Cómo está? Bien. ¿Usted es mamá? Sí. Muy bien. ¿Y están los chicos aquí premiándolos para que vengan a pasarla bien? Este es así. Bueno, yo tengo aquí la apuesta quiz y yo tengo una pregunta para los chicos. Yo le voy a regalar 200 dólares para los nenes. Ahora, por cada pregunta, ustedes me van a apostar 40 pesos. Si me contestan correcto, yo les devuelvo a los chavos para allá. ¿Qué usted cree? Voy a empezar con usted para empezar a jugar. Coja 40 dólares, apuéstalo aquí, póngalo aquí en lo negro. ¿Viene? Ahí está. Vamos a ver cómo lo hace mi amigo. 20, ponga 20 más. Póngalo aquí. Aquí. Ponga 20 más. Y entonces, lo bueno de todo es que se pueden ayudar entre sí. ¿Está bien? Ok. Primera pregunta, chicos. Ustedes son del cuadro de honor. Olvídate, ustedes son en cuatro puntos. Primera pregunta para los nenes del cuadro de honor. ¿Cuál es el apellido de la animadora del programa hoy día, Puerto Rico, cuyo nombre es Ivón A, Soya, B, Sosa, C, Orsini? ¿Cuál es el apellido de la animadora del programa hoy día, Puerto Rico? La C. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La C. ¿Cómo dice la C? ¿Cómo se dice? Orsini. Orsini. ¿Está segura que no es Soya? ¿No? Ni Sosa. Orsini. Él dice que es Orsini y eso es. ¡Correcto! ¡40 pesos para atrás, muchachos! Eso es, eso es. Muy bien. Vamos para la otra, muchachos. Vamos bien. Apuéstate ahora 40 a tú. Que es Joan. Ahora es. ¡Hija, rayos! Tóneres vienen a jugar duro. Ahora, este es bien fácil. En la película italiana aparece la canción titulada... ¡Hija, diantre! Tatiana, ven acá. ¿Cómo se dice? Dale. La pasarela di otomezzo. Fácil. La pasarela di otomezzo. ¡Hija, diantre! La pasarela di otomezzo. La pasarela di otomezzo. ¡Wow! Bueno, nena. Dale, gracias. Dale, ok. La A. Ocho. Ocho, ocho. Ocho. En italiano. En italiano, dale. En italiano para aprenderla. Ok. Ah, otro emesso. Otro emesso. Otro emesso. Ah, otro emesso. No es otro emesso. Es otro emesso. Dale. La B. Rocco e Isue Fratelli. Ajá, y la C. La Vita Bella. La Vita Bella. Chicos, la A, la B o la C. ¿Cuál tú crees? La A. La A. ¿Y eso es la A? ¿Correcto? Sí. ¡Wow! 40 para atrás. Te toca la postala de Viene. Vamos allá. Vámonos, vamos bien. Si estos son del cuadro, no olvídate. Vamos para la otra pregunta. Dice. ¿Cuál es el género cinematográfico de la película china titulada? Ajá. Chicos, aprendan, aprendan chino conmigo aquí. Dice. Fa, ye, un, ni, wa. Ese perro. Ah, que no está. Fa, ye, un, ni, wa. Todavía está ahí, está ahí. A horror, B, drama, romance, C, romance y comedia. ¿Cuál de esos chicos? La A, la B o la C. ¿Cuál tú crees, papi? ¿Cuál tú crees qué? La B. La B. Drama y romance. La B. La B. Vámonos con la B. Y eso es... ¡Correcto! Muy bien, vámonos. Apuesta 40. ¿Quién le toca a ti? Vámonos. Próxima pregunta, maestro. Dice por ahí. ¿En qué año se estrenó la película francesa titulada... Diantre. Le escafandré el papilón. Excelente. A 2010, B 2002, C 2007. ¿Cuál, chico? ¿Cuál? ¿La qué? La C, la C. La C. La C. ¿Y eso es? ¡Correcto! ¡Sí! ¡Sí! Me falta una, me falta una. Vamos a ver. Vamos a ver. Próxima. Chicos, apuesta 40. Viene 40. ¿Qué especie de ave son el tema principal de la película? Fly away home. ¿Solo me...? ¿Hum? Fly away home. ¿Solo yo dije, Ivana? Fly away home. A, gansos. B, grullas. C, flamencos. ¿Cuál, chico? La A. La A. Ganso. ¿Y eso es? ¡Sí! Contamos para todos. 20, 40, 60, 80. 100, 120, 40. 60, 80. Falta uno. 200 pesos. Ahí está. Se llevaron los 200 dólares, chicos. Felicidades. Felicidades. Mira. Chicos, atención. Sigan echando para adelante. Sigan estudiando. Escuchen siempre a sus papás. Y lo más importante es que sean buenos de corazón. Sean unas buenas personas en la vida. Eso vale, igual que los estudios. Ser una gran persona y portarse bien con su prójimo. Dios los bendiga. Felicidades. Lo lograron. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico. Gana. Vengo ya. Venimos a la milla como a jugar más diversión. Esto es Puerto Rico. Gana. Y por eso es que ya le dice. Que le deje un pedazo de soja.